Amor Fue un Dios sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural Sobrenatural Habitas la eternidad Eres el manantial Sobrenatural Ese poder sobrenatural queremos experimentarlo hoy Señor Dios de mi vida eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatural En la tierra eres Dios Mi sustento Siempre teo mundo eres Dios Siempre teo mundo eres Dios Sobrenatural 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 Tú quitas nuestros enemigos a través del perdón La reconciliación Tú cambias el corazón del esposo o de la esposa Tú guardas los hogares de divorcio Señor De fracasos financieros Tú guardas los hogares Señor de pérdidas Tú restauras al caído Tu amor, tu amor no tiene límite Tú nos amas como hijos Señor Levante sus manos en tu casa Declaro que la restauración completa en tu casa inicia hoy El Espíritu Santo Comienza a mover cada corazón El Espíritu Santo Comienza a tocar cada vida Y declaramos victoria Señor En este tiempo Dios Tú levanta Señor Tú levanta Señor Bendecimos Señor a los que nos han maldecido Soltamos a los que nos hicieron daño Dios Y nos levantamos en el nombre de Jesús Amén Amén Amén